Para nosotros es muy importante la realización de este evento, como bien nombraba el señor Gobernador y el Intendente, en este momento tan particular y en este escenario tan conocido en el cual estamos atravesando. Para nosotros es indispensable reafirmar nuestro compromiso con la sociedad a través de este evento, en el cual vamos a regalar seis días que ofrecerán una posibilidad de compras distintas, que va a estar apuntalada en la buena financiación, en las buenas promociones y en los buenos descuentos que va a ofrecer el comercio, y donde vamos a tener como la gran estrella o el gran protagonista a lo que es la venta online. A la vez tenemos la posibilidad, en esta mesa que tenemos de trabajo, de confirmar y apuntalar el buen momento que estamos atravesando en comparación por ahí con otras partes del país como está viviendo comercialmente. Así que vale la pena celebrar el día de hoy el lanzamiento de este Black.